Hola, bienvenidos a este tercer episodio de los talleres virtuales de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología. Yo soy Alicia y en esta ocasión les voy a enseñar a hacer a Saturno. ¡Vengan, vamos! Les voy a mostrar el material. Primero utilizaremos un cúter. Necesitamos algunos pinceles para que puedan usar la pintura. Un CD, que ya no les sirva claro, un poco de agua para que podamos enjuagar los pinceles, una bola de unicel, más o menos del número 8. Esa es de acuerdo a su preferencia. Y pintura acrílica, del color que ustedes quieran. Yo en este caso voy a usar pintura naranja y pintura amarilla. Necesitamos cortar la bola de unicel a la mitad. Para esto requerimos la ayuda de un adulto. Ya que esté dividida en mitades, vamos a comenzar a pintarla. Yo en este caso estoy usando la pintura naranja y después voy a hacer algunas manchas con la pintura amarilla. Pero esto es totalmente de acuerdo a su creatividad. No tengan miedo de ensuciarse un poquito. ¿Sabías que el color de Saturno se debe al helio y al hidrógeno de su atmósfera? Ya que tenemos pintado el planeta, vamos a dejar de lado la pintura y las bolas de unicel para que se sequen. Ahora tomamos el CD y le ponemos silicón frío o silicón caliente, el que ustedes quieran. Vamos a ponerlo por toda la superficie para después ponerle diamantina encima. Ya que este pegamento esté seco y que nuestras bolas de unicel también estén secas, vamos a poner en el centro del CD y vamos a pegar una bola encima. La sostenemos unos segundos y después hacemos lo mismo en el lado opuesto. Y así, una vez que el pegamento esté seco, damos por terminado nuestro taller de Saturno. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Y aquí terminamos nuestro tercer episodio. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que tenemos preparado. Para ti, te espero en el siguiente episodio, ¿eh? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!